Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar pesto genovés o pesto de albahaca, una salsa clásica italiana deliciosa y muy sencilla de hacer. Es perfecta para platos de pasta pero también para servir con un montón de elaboraciones más y este pesto casero es mucho más sabroso y sano que cualquier versión comercial. No me enrollo más, os digo los ingredientes y nos ponemos a cocinar. Para esta receta vamos a necesitar 40 gramos de hojas de albahaca fresca, 50 gramos de queso parmesano, 30 gramos de queso pecorino, yo los tengo aquí juntos los dos, 20 gramos de piñones, un diente de ajo, sal y entre 60 y 80 mililitros de aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner las hojas de albahaca sin los tallos y bien lavadas y secas en una picadora. Ponemos después el diente de ajo pelado y cortado. Si os suele repetir, un truco es quitarle previamente el germen interior. A continuación incorporamos los piñones y unos 30 mililitros de aceite, unas 3 cucharadas más o menos. Como veis yo tengo los dos quesos ya rallados así que los pondré más tarde. En caso de que vuestros quesos no estén rallados, añadidlos en este momento cortados en trocitos. Tapamos la picadora y trituramos todo hasta tener una especie de pasta. Por cierto, yo lo hago en la picadora, pero podéis usar un robot de cocina o incluso una batidora de mano potente. Cuando estos primeros ingredientes ya estén procesados, incorporamos los quesos. Ponemos también un poco de sal, una pizquita solamente ya que el queso ya tiene un punto salado y por último echamos otros 30 mililitros de aceite de oliva. El aceite que nos sobre por el momento lo reservamos. Ponemos de nuevo la tapa de la picadora y trituramos hasta que estos nuevos ingredientes se incorporen. Tal y como os digo en los ingredientes, yo uso queso parmesano y queso pecorino, ya que es como esta receta se hace de manera tradicional, pero si tenéis solo queso de un tipo no pasa nada, no os preocupéis. Yo en el vídeo quería enseñaros la receta italiana auténtica, pero hay veces que tengo solo queso parmesano y queda igualmente delicioso. Y este pesto también queda muy bien con queso granapadano. Si veis que queda muy espeso, añadid el aceite restante, en mi caso no ha sido necesario. En total he añadido unos 60 mililitros aproximadamente. Y una vez tenga la textura deseada, probamos por si es necesario rectificar y listo. Podemos usarlo tal cual directamente y si queremos conservarlo basta con meterlo en un tarro y guardarlo en la nevera, aguanta varios días sin problema. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.